hola hola saludos a todos aquí le acabamos de traer estas nuevas imágenes como está la frontera de peña blanca en este momento como podemos ver van en caravana de camiones custodiado por la fuerza pública de costa rica así están ahorita van saliendo sus vehículos hacia nicaragua pasaron como unos 30 furgones fuertemente custodiado hacia nicaragua con tres patrullas entre medio como podemos ver en imágenes ahí van en caravana también los camiones para atrás ya los que vinieron de votar ya estos van saliendo ahí viene la la patrulla estas son las caravanas que que van para dejar agua no fueron las que fueron las que entraron hace poco que entraron a botar carga al almacén fiscal ya van para atrás ahí podemos ver en imágenes cuántos camiones pasan estamos trayendo imágenes desde la frontera de peña blanca a escasos cinco kilómetros de la frontera como podemos ver en imágenes todos los transportistas van resguardados con patrullas de la fuerza pública ahí podemos ver en imagen la policía lo resguarda con estas pequeñas imágenes que le acabamos de traer aquí nos vemos más adelante si yo lo permite en otro nuevo vídeo aquí en el youtube guanacasteco ah 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 ah